¡Eso es simple! ¿Cómo saben las chicas que él está interesado en ellas y no es simplemente cortesía? ¿Y cómo sabe chico que tiene esperanzas y no es solamente amabilidad de ella? Pero Dios mío, déjame empezar bien. Bueno, ¿cómo saben las chicas que él está interesado en ellas y no es simplemente cortesía? ¡Ah, no! Eso se ve a kilómetros. ¿Cómo se ve? Mira, lo primero es que cuando un chico es cortés, no pasa de... Un ejemplo si somos hermanos en la iglesia, no pasa de... Hola, ¿cómo tú estás? Un muchacho que está en ti, está en ti. Te busca la silla, te busca el agua, te busca la servilleta. Si tú estás, si estamos aquí en el coro, ponte aquí. Si estamos... Te la busca la vuelta. ¿Es o no? O sea, ¿tú estás sola y él también te busca la servilleta? ¡Oh! ¿Eso es ese caballero? ¡No! ¡No! No. ¿Tú no has visto eso? ¿No has visto el truco en su llave? ¡No! 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 ¡No te busca la dieta si puedes! ¡No! 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 Te quedo. ¿Y cómo sabe el chico que tiene esperanzas y no es solo amabilidad de ella? También puede pasar lo mismo que dije, al inverso, pero hay una cierta atracción, una disposición intencional de responderle. Por ejemplo, un mensaje trata de no dejarlo en visto, siempre le responde con amabilidad o siempre, le damos para atrás, un mensaje trata de no dejarlo en visto o le responde siempre atenta con el muchacho si necesita algo. Pero también yo creo que va a depender de conocer a la persona, o sea, va a depender de la personalidad de cada quien, porque también puede pasar que en el caso de la chica sea amable y no necesariamente esté interesada en el cielo. Mira, casi nunca el hombre es amable con una mujer, a menos que no le interese. Ni te mira. No, yo no estudia. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque la amabilidad no es un asunto de interés. Amabilidad también es educación, es cortesía y depende de cómo te hayan educado, te hayan tratado. Yo soy amable contigo, puedes amable con todo y no necesariamente esté interesado, solamente soy educado y amable porque es mi forma de ser. Ahora, si hay alguno, si hay alguno que no es su forma de ser, la amabilidad y demuestra amabilidad con cierta fémina, tal vez esté interesado, pero no es que todo el que sea amable está interesado. Me quede. Me quede. Déjame aquí, chofe. ¿Y las mujeres son amables o naturales? ¿Con solas amables solamente y con el que están aquí? ¿Eso defiende? ¿De qué? Mira, yo tengo amigas porque no voy a decidir que me he topado con gente porque tengo amigas que efectivamente ya con sus amigos y también con gente así ha llegado, tienen una amabilidad que se dice, oye, al instante cae bien. Pero hay mujeres que si, si el tipo no le interesa, tú vas a tener que hacer malabares para que te miren. En verdad, no. Ese mismo caso pasa con los chicos. ¿Ya? Adelante. ¿Cómo saben las chicas que él está interesado en ellas y no es simplemente cortesía? ¿Y cómo sabe el chico que tiene esperanzas y no es solo amabilidad de ella? Bueno. ¿Qué te digo? ¿Cómo sé que una chica que tiene esperanzas? ¿Te la puedo preguntar? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? La atención. ¿La atención? ¿Y es una respuesta de amabilidad? No, porque la amabilidad es una cosa, atención es otra. ¿Cómo sería? Alguien puede ser amable, qué sé yo, buenos días, buenas tardes, un día, pero la atención, día tras día, consecutivamente, ahí. ¿Qué tipo de atención? ¿Hay algo? ¿Qué tipo de atención? Oh, buenos días, ya comiste, ¿qué estás? O sea, esas son cosas, esas son cosas que la amable casi no lo hace todos los días. Entonces, si tú ves, si tú ves que del lunes, del lunes al viernes y el domingo, todos los días en eso, ¿hay algo? Pero claro, tiene que mover el anzuelo, ¿por qué dime tú? Bien. En el caso de los chicos es un poco más complicado porque nosotras solemos ser muy sentimental. Y solemos ser, espérate, déjame fluir. Y solemos ser también muy atentas, bueno, algunas con nuestros amigos, entonces es complicado diferenciar, pero nosotros a pesar de que solemos ser muy atentas con esa persona en específico, nosotros como que somos más extremos, vamos a decirlo así, como que somos más detallistas, lo tomamos más en cuenta. Y hay muchos factores que te van a dar a ti a entender de que sí, a pesar de, porque supone que va a comparar, el chico va a comparar la conducta de ella con otros y la conducta de ella con él. En el caso de viceversa, nosotros nosotras 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 nosot de ustedes, porque ustedes se la dan es muy, como que, y cuando comienzan a flexionarse, a ser un poquito más atentos, un poquito más interesados en el bienestar de ella, en que, como tú dijiste, en que si ya comió, en que cómo pasaste tu día, en que buenos días, porque cuando tú le escribes buenos días a una persona, es porque tú pensaste en esa persona, automáticamente amaneció, o sea, entonces, algo hay. No, tú sabes que siempre hay los ganchitos, uno siempre tira los ganchitos, entonces, yo creo que ella se la puede llevar, si tú eres lo suficientemente claro, pues tú hacelo saber. Ya. No, creo yo que está bien, ¿no está bien así? Ok. La mujer se hace la loca, pero la mujer es siempre tan clara, porque uno, claro, porque yo, es como decir, ellos como que siempre tiran tu cosita y por más amable que tú seas, por más que eso haga parte de tu personalidad, del ser amable, uno como quiera se la lleve en alguna cosa, que uno ya se haga la loca, esos son otros 500, pero uno siempre sabe. Con la mujer uno no lo sabe, realmente. O sea, de parte del chico, las mujeres se la llevan, de un principio, pero con la mujer tú no sabes, porque, ¿eh? ¿Concunden muy bien? No confunden. Lo que pasa es que, la mujer me disculpa, no digo esto de mala manera, sino que tú sabes que las mujeres y los hombres son diferentes. Las mujeres tienen una necesidad de atención, que los hombres no tenemos. Es que yo no me lo estoy inventando, eso es psicológicamente. O sea, oye, 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 te lo voy a decir, 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 te lo voy a decir. Sí, es más fácil, es más fácil que un hombre, es más fácil que una mujer hable con un hombre que no le interesa, que un hombre hable con una mujer que no le interesa. ¿Entendieron? ¿O explico de nuevo? Por ejemplo, por ejemplo. No, 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 no. Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Por ejemplo, vamos a suponer el caso, yo estoy interesado en ella y ella no en mí. Es más fácil que ella sostenga una conversación conmigo por más largo tiempo, aunque ella no se interesaba, que yo siendo un hombre con ella. Te quedaste. Porque muchas veces, claro, porque es que las mujeres, tú no enamoras y te cogen la cotora y no están en ti. Se ríen, se ríen, te comen el helado, el picafollo. No, espérate, espérate. No. Espérate. No. Yo no hablo de mi experiencia, hablo de la experiencia. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, las cosas que los hombres callen. Ajá. En esta... Pero es verdad, es lo que te digo. No lo digo porque suena feo que tú digas, wow, ellos tienen un síntoma de necesidad, wow, son psicópatas. No, 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 nada de eso. Sino que cada quien tiene necesidad diferente. Espérate. O sea, a ti no te gusta que te hagan sentir como que tú eres y qué. O sea, que estén para ti. O sea, que estén... Que se preocupen por ti. ¿No te gusta eso? Si yo te... ¿Te gusta que te preocupen por ti? Espérate, amor. Pero responde a esa pregunta. ¿Te gusta que se... Espérate, espérate, espérate. Ok, ok, ok. Si yo estoy por esa gente, sí. Si yo no estoy por esa gente, no. Espérate, espérate. Yo no, yo no lo abro. ¿Que tú qué? Que no abro el mensaje. O sea, que si no te interesa, tú no lo abro el mensaje. Tú no respondes. Yo soy de muy poco responder. Pero si yo sé que tú estás por mí y yo no estoy por ti, para yo no darte falsas esperanzas, pues... No. O sea... Ahora... Espérate, una pregunta ahí, un paréntesis. O sea, que si yo te escribo y tú me respondes, es posible que usted por mí. ¡Ah! Una pregunta, una pregunta. No. No. Pero no, no entiendo, no entiendo. No, no entiendo. ¿Cuál es lo que yo dije? Si yo sé que tú estás por mí, si yo lo sé, y yo no estoy por ti, para yo no darte falsas esperanzas, no voy a estar con esa responder a 24-7. Y dije, conmite, y dije, sí, y un corazoncito. ¿Cómo tú estás, reina? Y yo dije, bien, y un corazoncito, no. Ok, está bien, Fernando. Estuvo buena tu respuesta. Si yo sé que tú estás por mí y yo no estoy por ti. Ok. Pero tengo lo que dice, ¿es cierto que las mujeres necesitan más atención que los hombres? ¿Eh? Las mujeres necesitan más atención que los hombres. Claro. Es que yo no lo voy a decir. No. Espérate, pero espérate. No. Tú no puedes generalizar. Ok. En realidad, ¿quién necesitan más atención? Adelante, ¿no? No, 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 no. O sea, es que a ver cómo se ríen. No. Mira, mira, ¿está bien? ¿Qué hago? Lloro. Ella siente una... Wow. Yo, lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo estudiando las especies femeninas. ¿De qué más? Entonces, entonces no lo sabe. No, tú no puedes generalizar. Y es como dijo Jonathan en un video. Si la sierva está por ti, por más cortante que ella sea al inicio y cosas, ella en algún momento va a ver que ella como que te... como que va a sacar un poquito. Claro. ¿Tú hiciste lo que ella dijo? Que aunque ella te interese en ti, ella puede hacer cortarte y no muestrarte nada. Claro. O sea, que difícil uno saber. Es que... Sí. No era eso, no tenía que ver nada. Ay, su cristo. Bueno. Vamos con la segunda. ¿Has llorado o estado en depresión por un chico o chica? Honestamente, honestamente, y delante de los ojos de Dios estoy, no me ha pasado. De verdad. Si hablo de mentira y te digo la verdad, también es mentira. No me ha pasado. ¿Y tú, pero si has provocado a tu pasión por un chico? No de manera intencional. ¿Pero lo ha provocado? No de manera intencional. Pero lo ha provocado, lo ha provocado. No de manera intencional. No provocaste. Esa es una forma más intencional. ¿Cómo usted lo tuvo la intención? Porque no tuve la intención. No, no, lo que pasa, vuelvo al ejemplo que dije desde el principio. Lamentablemente, en muchos de los casos, por la misma amabilidad y la misma cortesía, se han creado falsas ilusiones. Entonces, me ha pasado de que por yo ser amable, ser cortés, ah, mira, Samuel, qué lindo. Pero, no, mira, mis intenciones no han sido esa, esa es mi personalidad. Y sí, sí, claro, me ha pasado en ese sentido. A mí, no, en verdad. ¿Y la troca? ¿Qué no, qué, qué no? Que yo sepa, no. Que yo sepa. No, la única vez que yo quedé más o menos triste con una persona y ni siquiera fue yo me sacudí de una vez. Uno es bello. Para tú no se va a amargar la vida. ¿Cómo pasó? Mira. Uno lo intenta, yo lo intenté. Yo di todo de mí. La única vez que he dado tanto. Wow. De quedarte. Pero. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Uno lo intenta. Uno hace lo posible, pero si no, uno no puede amargarse. Más para adelante lleven gente, como dice. Son mejores vecinos y hasta pasan comida. Ya. No hay más nada. Tú dice que es porque tomó la única vez que tú dices tanto. Yo dices mucho, mira. Yo dices mucho, de verdad. Yo me veo ahora y yo digo no. No. No lloro. No debí. No lloro. Pero no. El que se apiece a pierda. El que se apiece a pierda. ¿Tú crees? Mira. Ahí voy a ser que sí. No hay que apiciar. Ahí voy. No. No, yo creo que hay que elegir, saber elegir a la persona con que uno va a apiciar. O sea, como que tampoco es que tú vas a andar y que cada semana apiciar no te dé. Sí, claro. No, claro que sí. Ya. Next. Next. Ok. ¿Has llorado o he estado en depresión por un chico? Por un chico en este caso. ¿Por una chica en tu casa? No. ¿Por una chica en tu casa? No, pero esa es a ella, la pregunta. ¡Ah, sí, yo, 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 yo. Sí, y el que me diga que no, tiene que volver a nacer de nuevo, lo hace adolescente porque en la adolescencia, no, espérate, espérate, déjame explicar, en la adolescencia, en la adolescencia, todo el mundo se ilusiona, se ilusiona, sí, yo lo he pasado, sé, yo sí he llorado, porque es lo mismo que yo decía ahorita, de que, espérate, es lo mismo que yo decía ahorita que nosotros solemos ser más sentimentales, entonces como nosotros somos más sentimentales, nos creamos ideas en nuestra cabeza y cuando nosotros es tal cual queremos, nos vamos en un mar de lágrimas porque yo esperaba tal cosa y no se me dio tal cosa. ¿Solo te paso en adolescencia? Sí. ¿Y qué edad tú tienes? 23. Ya no soy adolescente, así que sí, vea. Ok, 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 ok. ¿Qué onda para ti? Ay. Mira, 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 mira. No, no lo voy a decir como dicen los predicadores. A ver, lo voy a decir. ¿Qué te digo? No, la impotencia no me deja llorar. Pero no, no tiene un depo, ¿el depo? ¿El depo? No, 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 porque, ¿qué te digo? Eh, la mayoría de esas cosas suceden cuando tú te acostumbras mucho con la persona. ¿Tú te acostumbras? O sea, si tú duras mucho tiempo en una relación con una persona, puede ser el caos puede ser mayor. Pero si, no, no te dura poco tiempo. No, no te dura poco tiempo. Gracias a Dios, gracias a Dios, las relaciones han durado poco tiempo. Ay, mi madre. Claro. No, no, pero, pero, pero... No, 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 estamos siendo sinceros, ¿sí o no? Claro. Entonces, en ese caso, eh, ¿qué te digo? Se ha llorado, pero estar en un estado de depresión no. Ya. Lo dijo. Lo dijo. Ya ha llorado. No, porque aquí hay dos. Aquí dice estado de depresión, aquí dice depresión y llorado. Una cosa está llorando y otra cosa está en depresión. Pero tú me estás rebotando este estado ya llorando, mi amor, llorando. Claro, claro. ¿Y quién no? ¿Eh? ¿Cuál es tu señora? Me apoyó mi teoría, ¿verdad? Dijo que quién no. O sea, que todo el mundo. Gracias. Espérate, que no ha costado el testimonio. ¿Cómo pasó eso? ¿Eh? ¿Cómo pasó? No, es que el tiempo no da para dar el testimonio. No se diga, no se diga, no se diga. No se diga, no se diga. ¿Pero qué personas te votaron? ¿Eh? ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! Dime tú. Eso no se pregunte. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Estuviera, estuviera aquí ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni que no te acabo de decir que duran poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Responde usted. La única vez que yo como se me asicie, me sentí mal porque yo no le doy mucha mente a eso de mi cumpleaños. A mí si una gente me felicitó un día de mi cumpleaños, a mí son medio igual porque yo sé que el mundo no gira alrededor de mí y la gente no se tiene que acordar que hoy es el cumpleaños de Abigail y le hay que felicitarla. No. Pero, yo me acuerdo que cumplía años y el día entero y ni un feliz cumpleaños, nada. Y yo seca y yo, ¡Dios mío! ¿Eh? Sí, el día entero y el teléfono... Y no era esa gente. Y yo, bueno... Llegó la... Yo me sentí mal que yo... Yo tiré dos lagrimitas, nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo terminó la noche? ¿Eh? ¿Cómo terminó la noche? Me felicitó pero... Casi, casi al otro día, amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero es lo que te digo. Si yo estoy por esa persona, a mí me gustaría que la cosa pueda recibir. Porque a mí sí, a mí me gustaría recibir atención. Si yo estoy por esa persona. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo... O sea, depresión no. Porque yo entiendo que la depresión he estado ya... Ya te pueden hasta medicar. Llorar tampoco, porque también entiendo que llorar es algo... O sea, es un estado muy emocional, pero... Yo sí, yo sí he estado down. Tú sabes, down, abajo, abajo. ¿Cómo la noche? Sí, 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 sí. ¿Cómo cuando eres? Bien. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo soy una persona muy... O sea, me considero... Muy... Digamos, muy leal y de palabra. En sentido que si tú me dices algo, o tú me haces saber algo, como desde mi mundo, desde mi mente, yo me manejo con ciertos códigos, yo entiendo que... Eh... Las cosas deben de ser así. Entonces, cuando tú no ves eso, tú te quedas como... Déjame dar tu testimonio ya, para no... Para no darte algo. Pues cortico, cortico. Te voy a explicar. Lo que pasa es que... Yo... Sí, sí, estoy mareando puro. Estoy mareando puro. Es difícil, es difícil decirlo. Pero, en fin, sí, sí. Yo he estado mal. Yo he estado tirando un mueble y pensando. ¿Pero has llorado? Así. Pensando. Lo que pasa es que cuando alguien... ¿El testimonio, amor? No, el testimonio. El testimonio... No, realmente no pasó nada. Yo no dije que estaba en depresión ni lloré, sino que me sentía confundido. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasó? Porque digamos que yo... Este... En ti, no vamos por una chica. Digamos que yo estoy interesado en ella. Ella... De las señales de código de... Uh, sí papi, estoy en ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y de repente como que... Y de repente como que... La cara no va a querer apuntar así. Ella, por ejemplo, hay un contexto. Ella, ¿tú me empezó a ver? Sí, sí, sí. ¿Y ella el señor? ¿Eh? ¿Ella no dijo que no? Ya, es que tú me estás poniendo... Ya, me están poniendo... Tú no querías grabar. Ok, ok. No, no. Ella dijo que sí. Y se desapareció. ¿Cómo se parece? ¿Cómo se rompió? ¿Se rompió? No, como que... No responde los mensajes... Pero además tú le tenías que dar gracias al señor. ¿Era...? ¿Eh? ¿Nos responde? Eh... No por ningún lado, loco. No. ¡No. ¿Tú vas a entender? ¡No! Todo eso no es nada. Pero te va a entender. ¿Cómo a gente se desaparece a la calle? ¿Una esta calle o no? Eh... Sí. Está high. Lo que pasa es que no responde. ¿Y tú le quieres decir en mí? Eh... No va a aparecer Jack Marc, pero... Se supone que sí. Se supone que sí. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Ni idea. Bueno... ¿Pero no había sentimiento profundo entonces? De mi parte. Digo yo. No, lo que pasa es que tú no puedes aportar a nadie al final. O sea, yo hasta cierto punto yo digo que hay cosas que pasan y que es lo mejor que te pase. Porque realmente, si tú eres una persona decidida, tú quieres algo. O sea, tú no puedes estar con alguien que no esté a la par contigo. No me refiero, me refiero a todos los sentidos emocionales. Porque al final, cuando tú vas a esta dirección, tú vas a esta dirección y esta gente va a esta dirección. Al final, no es que sea malo. Es que si no van a la par en una relación, termina siendo una carga al final. ¿No querían salir? ¿Eh? Vamos a bajarlo por otro vez. ¿Puedes poder salir? ¿Le quedas con estos más? ¿Eh? ¿Puedes poder salir? ¿Le quedas con estos más? ¿Puña ya? Pucha, loco, es que no, 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 no. Porque al momento fue la salida que nos gustó. Oye, no, 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 papá, ¿cómo hace? No, no, pero son lo que pasa que hay personas que yo entiendo que están un poco confundidas, no saben en cierta etapa de su vida lo que quieren y pasa eso, eso no fue de que, porque no fue tampoco de que nada. ¿Eso le gusta, Marco? No. A ustedes les gusta saber mucho. ¿Se ora primero y se enamora después o viceversa? De carriado, si lo hace a todos. Hay que orar primero. ¿Tú ahora primero a saber si eres el tector de ti? Sinceramente, ¿eh? ¿La esfera? Cuidado. ¿Sí? Sí. ¿Tú ahora primero? Si lo viste, te lo doy. Él no sabe qué te hiciste todavía. No, porque, mira, yo tengo esta, ¿cómo se dice? Esta filosofía. ¿Tú ahora primero? Yo voy orando y voy haciendo. A veces... A veces... A veces... Debes especificar. A veces... No lo espérese. Cuidado. No. A veces... A veces... Uno no tiene... Uno no. No. Hay muchas formas de conocer a una persona. Entonces... Yo puedo ir orando. Mira, señor. Mira el cielo. Te lo presento. Y... A la misma vez... Yo... Hey, mira. ¿Cómo tú estás? ¿Y este? ¿Y fulano? Si es de una iglesia diferente. Mira, ¿tú conoces a fulano? Ah, sí. Es la de ahí. Y ya. Tirando mi guayadita. Sí. Ya. Y a veces ni se dan cuenta. Cuando no es... Ni se dan cuenta. Mi chef va atrás. Todo normalito. Ah, hola, hola. Porque tal vez lo confunden con tu amabilidad. Exactamente. Ah, me está dando para que yo aprieta. Ja, ja, ja. ¿Se ora primero y se enamora después o viceversa? Yo creo que lo primero es atracción. Después de la atracción vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y después procedemos a enamorarnos. Y creo que se da en ese trajín. ¿Y tú decides cuándo enamorarte? El amor es una decisión. Eso. Eso. Ok, sí, es verdad, es verdad. Hay diferencias. Pero yo creo que no. Que uno no decide con quién le atrae y de quién se enamora. Después de lo que enamoraba, ¿cómo uno sabe cuando esa respuesta es realmente la que Dios dijo o la que nos presenta? Eso es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Porque lo primero es, dice un libro, no sé si es el nombre. Dice un libro que el joven debe de saber dividir, o sea, como que en esa etapa. Lo primero es, quieren, estoy preparado para, tengo el presupuesto para entrar a una relación. Quiere Dios que mi padre, quiere Dios que yo entre a una relación y mis padres están de acuerdo que yo entre a una relación. En base a esas respuestas, creo que tú puedes hacer como que sí, llegar a una conclusión de que tú estás preparado para entrar a una relación. Sobre todo, y en esto es una parte muy fundamental, porque no necesariamente todos los jóvenes saben como que dividir el sentimiento con la respuesta de Dios. Porque muchas veces el Señor dice, no, esa no es, o ese no es el que tengo para ti. Pero por el mismo sentimiento que esa persona tiene por la otra persona, dice, ah, no, el Señor, no, eso es imaginación. Está forzando. Está forzando una respuesta, pero creo que lo que acabo de decir es muy importante para llegar a una conclusión. Pero como tú es la que Dios tiene para ti, Dios se paga y no se paga para ti. Dígame. ¿O qué es la que Dios tiene para ti? Es una que Dios se paga y no se paga para ti. Yo creo que Dios, no, no, yo creo que Dios tiene a alguien diseñado conforme a su propósito para ti. O sea, como que es un listado y tú decides, es una sierva, sí, bien, cumple este requisito. Obedece a sus padres, cumple este requisito. Tiene futuro, tiene una visión a futuro, a largo plazo, cumple con este requisito y en base a esas conclusiones es lo que Dios quiere para ti. Adelante. Quiero agregar algo, mira, hay parámetros. No es que uno obviamente va a dejar lo espiritual de un lado, pero hay parámetros. Cuando yo veo a una persona, yo sé inmediatamente. ¿Qué tú ves? Mira. ¿Qué es lo que tú ves? En la iglesia, si tienen un ministerio, un ejemplo, o si sirven un ministerio, ya tú te puedes dar cuenta si esa persona verdaderamente respeta a Dios o no. Hay que tener cuidado ahí y disculpa que te interrumpa porque muchas veces hay gente que tiene ministerio y son unos charlatanes, unas irresponsables. Exacto, perfectamente. O sea, como que hay que saber distinguir porque me ha tocado ver unos aspectos. También, si uno tiene también sus... Disculpa que te vuelvo a interrumpir. Me quedé, me quedé. Tú sabes, y ya, con esto, o sea, como que no, voy a tratar de no volverte a interrumpir. Yo creo que lo que hay que saber distinguir es la integridad de esa persona. Cómo esa persona se comporta cuando ejerce el ministerio y cuando no lo está ejerciendo a la luz pública. Exacto. Ya, ahí está en el clavo. Ya. Eso, está en el clavo. Claro, está en el clavo. Claro, está en el clavo. Y perdóname. En la vida circular, si se podría decir, sus metas, sus propósitos, cómo se comporta con sus papás, cómo se comporta con la gente, hasta con los vecinos. Tú vas a espiar. No va a analizar un clavo. No, no. Uno va a su chequeadita de vez en cuando. Porque esas son cosas que uno, a veces sin orar, se da cuenta ya de si es una persona apta o no. Lo deja, te toca. Espérame. Para no terminar con el corazón roto, primero se debe violar. No, no es por alguien que no te gusta. O sea, a ti te puede gustar una persona, pero llegar a enamorarte es otra cosa. Porque un gusto, ok, a mí me gusta una comida hoy, normal, tú te comes eso hoy porque te gusta. ¿Verdad que sí? Mañana, no es que estoy diciendo que te va a gustar ver a la chica un día, un día tras otro, ¿me entiendes? Sino que el gustar no es un término definitivo para tú empezar una relación con una persona, en cierto modo. Creo que debe haber otro tipo de atracción mayor. ¿Tú oras por ella cuando te gusta o cuando estás enamorado? No cuando estoy enamorado. Por ejemplo, en este caso las personas siempre, 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 siempre oran cuando están enamorados. La mayoría. O sea, eso es muy difícil. ¿Eh? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? No, cuando me toco yo te digo. Claro, porque ¿qué te digo? Eso es, es relativo. Porque a cada persona le toca de una manera diferente, distinta. Entonces, en cierto modo, cada quien tiene su propia experiencia, realmente. ¿Pero cuéntame la tuya? Ah, no, cuando la tenga yo le cuento. Hay una segunda parte. Ah, si tú, eh, ¿tú oras antes de enamorarte o después? ¿Cómo que tú oras? Es un presente y ese tigreaje. No, no, yo considero que hay una secuencia. Primero existe el interés. Después del interés ustedes deciden ponerlo en oración y se van enamorando a medida que se van conociendo. ¿Tú no lo haces así? Claro. Todavía no se me ha dado, por eso estoy, dime, hablando en tercera persona. Pues bien, eh, se van conociendo a medida que se van conociendo, que se van relacionando, es que va existiendo el enamoramiento. Pero es secuencial. ¿Y qué tiempo oras? Yo considero que eso depende, en realidad. Eso va a depender mucho de la madurez de las personas, va a depender mucho de lo que Dios diga. Ojo con eso, porque se supone que si usted está teniendo que entrar con una persona y usted se enamora de esa persona, usted ya se va a soñar con esa persona. Entonces usted no me puede decir, ah, que el Señor me dijo en sueño, déjese de eso. Que si el zapato, que si el zapato maneja boca abajo, esa es. Usted todo le va a recordar a esa persona porque usted la tiene en su mente, déjese de eso. Hay factores externos, sea por ejemplo que Dios use un profeta, preferiblemente que no lo conozca a usted, gracias. Que no sepa nada, nada de nada. Pero yo considero que Dios sí habla y Dios confirma. En cierto modo también, creo que Dios te confirma a través del comportamiento y de la conducta de la persona. Porque Dios no solamente te va a hablar, que tú vas a escuchar su voz, no siempre tú verás un profeta. Hay indicios, el asunto es que hay gente que no quieren ver ciertas cosas, quieren ver lo que ellos quieren ver. Sí, eso sí. Entonces, en cierto modo, si tú quieres a esa persona, tú tienes sentimiento por esa persona, tú nunca vas a ver lo malo. Siempre vas a ver lo bueno. Depende también. Siempre. ¿Qué es orar? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es esa etapa de orar? ¿Orar? Ajá. Es una etapa de Dios y tú, y esa persona también. O sea, llega un momento que si tú, por ejemplo, la etapa de orar es orar por una persona, tú estás orando por esa persona, ¿verdad? Hay veces que tú ni siquiera tienes que decirle a esa persona, tú estás orando a Dios por esa persona. Señor, háblame, dime, me siento traído por esa persona, qué sé yo. Entonces, si Dios te da el break, te da el lugar después, tú le das para allá. ¿Qué es eso? 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 Y yo lo comprobé esa noche, porque yo tomé la decisión de yo no ver más a esa persona con otros ojos. Y yo dije, Padre, ayúdame a yo no ver más a esa persona con ojos que van más allá de la fraternidad en Cristo. Y así fue. Yo me liberé. Yo me liberé. Y yo puedo ver a esa persona y todo eso. Yo le quiero mucho porque son amistades que quedan, hermanos en Cristo y todo, pero no veo a esa persona de que... Mira, cuando a mí esa gente me ha mandado un mensaje que yo estaba en la escuela o algo, entonces como que... Ay, Dios mío, me llegó el mensaje. Ahora esa gente me... Ahora me escribo y yo como que, ah, ok, le pongo ahorita. ¿Esa relación se cual? ¿Te enamorarías de alguien de ese ciclo o de ese ciclo de ustedes? Sí. O sea, no hay nadie que me llame la atención, pero... Si eso no tuvo un fin ni nada. O sea, no... Un propósito. Un propósito, perdón. Si no llegó a ningún propósito ni nada, ¿se quedó? Dime. ¿Me quedo yo también? No, hay que seguir con la vida. Si el chico se guaya, no puede tirarle a otra del mismo coro. Ah, que me toca responder a mí Bueno, yo creo Adelante Mira Si no se llegó a nada, yo soy de las que digo Que dele para allá Pero, si no llegaron a nada Dele para allá Pero, lo primero que tienes que hacer Por respeto a esa amistad Es decirle, mira Fulano me está tirando Como yo vi que Él estaba atrás de ti hace un tiempo Él me está escribiendo No te lo estoy diciendo tal vez para pedirte permiso Pero para avisar Para informártelo Porque en verdad se vería muy feo Que yo hoy estoy hablando con fulano Y lo estoy diciendo desde mi Para que te digan que estoy involucrando a los hombres No se ve bien que yo hoy Estoy con fulano Y que al otro día Venga fulano y llegue al coro y diga Mira, tú no sabes quién me estaba tirando a mí Fulanita Y ¿Qué pasó? O sea Se puede hacer Pero Por respeto a la amistad que usted tiene Comuníquelo Si se llegó a algo No Código de amiga No Y no hay discusión Y también código de amigos Si Ahí está pasando Dice que sí Dice que ya Ahora sí También código de amigos Porque Se ve muy Este muy mal gusto Que Tú tratando de cortejar a una sierva Y alguien desde el mismo círculo A pesar de que no hayan llegado a nada Como que entra en una relación Creo que no No está bien visto Desde mi punto Desde mi óptica O sea El inglés se ve un coro de cincuenta gente El inglés Ajá Un anito 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 Y ahí está buscando Un anito Bueno Yo nunca he visto un coro de cincuenta gente Creo que siempre hay un círculo No lo que me refiero Lo que me refiero ¿Eh? 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 Voy a arreglar mi respuesta Creo que depende el caso Creo que depende el caso Y Eso es algo Muy subjetivo Hay que analizarlo Pero alguien en tu mismo coro Que tú sabes Que tú les Estuviste cortejando Y que alguien vuelva O sea Como que No sería No sería cómodo Incluso para la misma relación Yo no En verdad no comparto Ese punto de vista O sea Como que no comparto Que alguien Enamore a una persona Que tú en algún momento Tuviste cortejado Descartado Creo que terminamos Ya Deja Mira yo considero Que eso va a depender ¿De qué? Pero De dos puntos Sí ¿Por qué? Porque yo he conocido casos Muchos casos Que sucede así O sea Que se guarda con una Y le tira a la otra Y sigue Pero ¿En qué digo que depende? De la madurez Que tengan ambas personas Porque supone que Si él es una persona madura Sabe que Se guardó con él No es que al ratito Va a venir Ah mira A la otra Supone que debe darse Un tiempo Para él trabajar Ese rechazo Porque como quiere Es un rechazo Y como quiera Se tiene en la mente Para trabajar Ese rechazo Hablar O sea Si ya tuviste el interés Por la otra persona Comenzar Como decía ahorita Conocerlo Relacionarte con ella Y en el caso de la chica O viceversa En el caso de que Se le estén tirando Del mismo grupo Hacérselo saber A la otra persona No pidiéndole permiso No pidiéndole permiso Ni Ni informándole Como que Ah pues que tú sepas Que Presumiendolo Si no Porque yo considero Que es lo prudente Como persona madura Es lo correcto Porque uno no manda En los sentimientos Pero también hay que Usar la razón Porque hay que Mantener un balance Entre una cosa y otra Y si Me guayé con este muchacho Y me interesa Aquel muchacho Después de un tiempo Y por qué Tiene que ser uno Del mismo coro Mi amor Pero te acabo de decir Que en eso no lo manda O sea Cedió Cedió Pero Como te decía Está la realidad Cazón O sea Tú no vas a impedir Por ejemplo Una muchacha Que estuvo contigo O que No Ni siquiera que estuvo Que se te tiró a ti Y tú te denegaste Después de un tiempo Como te dije Ella trabajó Que se yo qué Pasó el tiempo Tú tienes pareja Y ella le interesa A alguien de tu grupo ¿Qué hacemos? No ¿Qué hacen ellos? Yo no Saben ellos Saben ellos ¿Qué van a hacer? Yo no Entonces Ya te respondiste a tu pregunta De que ¿Por qué tiene que ser el grupo? Ya a ti no te interesa Que sea el grupo Que no sea el grupo Se puede meter O sea Es asunto de yodó Tú sabes Las miles y miles De personas que hay en el mundo Para que sea uno del coro Bueno Yo no digo Normal Pero eso Saben ellos Ya tú lo dijiste Saben ellos Ok Ok Se asunto de yodó ya Por ejemplo Se ve muy mal Se ve muy mal Se ve muy mal A simple vista Se ve muy mal Pero todo depende De lo que hay en el trasfondo Porque uno no es quien Para juzgar a la persona ¿No entiendes? O sea A simple vista Pero Por ejemplo Que un grupo Como sucedió En un grupo Que yo estoy Había un tipo Que tenía Dentro del grupo Tenía otro grupo Tirando mensajitos Tirando mensajitos Tirando mensajitos Por detrás O sea Ese yo Yo ni sé Porque ese le tiró Todo al mismo tiempo Ese ni el peor Guayasi Ese ni el peor No Ese ni el peor Guayasi Oye Tachado en el grupo Ah Pero una calicería Que tenía Sí Pero Pero como Como dije al principio Está muy mal Porque Una persona Que sabe lo que quiere Una persona Que sabe lo que quiere Trata de hacer las cosas bien Cuando una persona Alcanza un nivel De madurez A la altura Llegando más o menos A la de Cristo Porque nadie llega A la de él Escucha Entonces Es difícil La situación Poder manejarla Pero Depende de la madurez Que tenga la persona Si Si usted se guayó Con una persona No trate De De que la traiga Otro del mismo grupo Por ejemplo Trate de De buscar en otro horizonte Otro pueblo Otra nación Cuando por ejemplo Cuando Abraham Fue a buscar Esposa Parísa Y si yo la tengo Para irme del país No porque Por ejemplo Pero ahí está Colombia Ahí está Venezuela Quieren USA Oye Quieren USA Quieren el pasaporte Con la No quieren ir Para Venezuela ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no entiendo No entiendo Entonces Si el coro Es de USA Pero vamos a ver Entonces También quiero agregar algo Que hay otra cosa Que mencionábamos ahorita Se supone que esto tiene Más o menos Un listado ¿Verdad? ¿Un listado de qué? Espérate Pero Déjame ser Niño Dios mío Un listado De las cualidades Que Que Ok 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 Yo estoy empezando Yo estoy empezando Habla claro Yo estoy empezando Yo estoy empezando Con un listado de nombre Y apellido Con cédula Con dirección Y de todo Y que no se nació Madre Padre No, no, no Un listado con las cualidades Y que conste Que para mí Yo estoy partidaria De que Dentro de este listado Ustedes lo deben hacer Resumido Y no deben estar Ah, que sea repetuoso Que sea Esa es una responsabilidad Como persona O sea Usted tiene que tener Valores Esa es una responsabilidad Civil Como ciudadano Como persona Usted es una persona responsable Usted es repetuosa Usted es todo eso Yo me voy más allá O sea Cualidades Como que Se complementen Hasta el punto De tú decir Este Ya No le tires A la del coro Busca por otro lado ¿Qué dice usted? Yo corroboro Con todas las respuestas Anteriores Yo no le veo problema Porque si hay un muchacho Que está por mí Y yo no estoy Por ese muchacho Y le voy a dar Por otra amiga mía ¿Cuál es el problema? Porque eso a mí No me tiene que afectar Porque yo no estoy por él Y eso no es problema Amiga Ese es mi problema No Si yo no estoy por ti Quiere decir que a mí No me interesa Lo que usted haga con su vida Dele para allá Si la amiga mía Quiere dele para allá Dios lo bendiga ¿Por qué? Yo Ahora Es como dijo Basti Si él va a decir que Que con el diario Él no le hizo caso Yo no le hizo caso Yo iba con fulanita De una vez Es un charlatán ¿Ese es un problema tuyo? No Pero no quita que sea un charlatán No quita que sea un charlatán Aunque si no es un problema mío Pero no quita que sea un charlatán Y la amiga mía Si es sabia Va a decir Pero espérate Él estaba por fulana Ahora mismo Y pan De que ella le dijo Que de una vez me tiró a mí O ella también ¿No puede ser feliz? Ah, no Yo tengo una etapa de mi vida Que si tú eres feliz Tirándote de un puente Yo voy y te llevo Si eso te hace feliz Y ahí para allá Sabes tú Si esa es tu felicidad No, no Esa no es la mía Yo preguntando Porque están acusando Al poro muchacho Que está tirando a otra gente ¿Qué yo pienso de este caso? Al que ella dice Al que está hablando aquí Al que está hablando aquí Yo qué pienso Yo pienso Eso depende Depende del nivel de cercanía Que esa persona Haya tenido con esa muchacha O sea Si yo veo que tú eres pana mío Y tú estás con una muchacha O que se están conociendo Y llegaron a una profundidad O semi profundo O llegamos al punto Que por lo menos Tú como amigo mío Me contaste Ya yo no voy a mirar Porque para mí Eso Eso es ya un hombre O sea Una muchacha Pero ella no entra Es pana Claro Es pana Porque si está con el amigo mío Y el amigo mío Es pana mío Somos pana todos Claro ¿Te gustó la respuesta? Yo sé que te gustó Cada quien Yo creo que ya Me adelanto de la mesa De la mesa de los Que te gustó la respuesta Gracias.